En la comunidad de Grecia, ubicada en la provincia de Alacuela, Costa Rica, se encuentra ubicada Coupe Victoria, una empresa con larga trayectoria, la cual tiene como actividades principales la producción de café con altos estándares de calidad para consumo nacional y exportación, además de la producción de azúcar gracias al aporte del producto agrícola de 3.000 asociados. La cooperativa cuenta con un proyecto de fortalecimiento de la economía local a través de un programa de vales de intercambio que permite a sus miembros dar preferencia a los productos y servicios de la comunidad. Dichos vales se llaman UDIS, Unidades de Intercambio Solidario. El proyecto nace en Coupe Victoria con la colaboración de la organización holandesa Estro, la cual promueve el desarrollo económico sostenible en diferentes comunidades a nivel Latinoamérica. No se trata de que una persona vaya a de pronto imprimir un papel y querer cambiarlo en un comercio, sino que una organización como Estro cuando busca una cooperativa como Coupe Victoria en este caso, hace un análisis de factibilidad que le permite demostrar que detrás de una emisión de vales que se haga hay un patrimonio que responda, puede ser un patrimonio por ejemplo en inventario. Los UDIS son elaborados en papel moneda, bajo estrictos niveles de seguridad. En Coupe Victoria existen denominaciones de mila, dos mila, cinco mila, diez mila, y cada UDIS equivale a un colón. Los UDIS son elaborados como medio de intercambio en los comercios de la comunidad, afiliados a dicho programa, lo que produce un apoyo económico y social a la zona. Además, estos establecimientos ofrecen descuentos o beneficios especiales a las personas que utilizan los UDIS. Serían diez mil trescientos. Serían dos mil. Sí, eso es una forma también de hacer crecer el negocio, ¿verdad? Al tener más clientes que manejen este tipo de vales, tengo más oportunidad de vender más, sí. Además, dichos vales son utilizados por miembros de la cooperativa o comercios de la red para adquirir productos ofrecidos por Coupe Victoria, como café, suministros agrícolas o combustibles. Y de semana por medio compro con UDIS absolutamente las cosas que necesito en el supermercado local o en los de la región de Grecia, centro. ¿Y eso es una economía mundial? Sí, un 10% aproximadamente, muy importante porque eran descuestos que no teníamos anteriormente. Así es, como este programa fomenta el crecimiento socioeconómico y beneficia a sus usuarios. Cuando nosotros empezamos a consumir producción local, ¿verdad? Los recursos van quedando ahí, siguen dando vuelta y la economía se sigue manteniendo fuerte. Se generan más empleo y se desarrollan otras opciones de trabajo, digamos, adicionales. Porque la gente se ve motivada a producir sabiendo que tiene quien le compre sus productos localmente. Este proyecto permite el desarrollo de la comunidad a través de la creación de una cultura de apreciación de los recursos locales. Cuando utilizamos los UDIS, trabajamos para nuestra comunidad.